Cesarea Marítima, situada en el norte de Israel frente a la costa mediterránea, a 40 minutos de Tel Aviv, construida hace 2.000 años por Herodes el Grande, rey de Judea y vasallo de Roma, quien quiso homenajear al emperador romano bautizando esta nueva ciudad en honor al César. El Parque Nacional de Cesarea es uno de los sitios arqueológicos e impresionantes de Israel, un lugar que combina las gloriosas ruinas romanas y de la época de las cruzadas, con hermosas playas y puestas de sol. Este sitio tiene muchos puntos de interés. Las magníficas ruinas de la época romana, el enorme anfiteatro romano restaurado, donde hace 2.000 años se entretenían los ciudadanos de Cesarea, el hipódromo donde los espectadores vendrían a ver los gradadores, los restos del Palacio de Herodes y un gran mirador que contempla la belleza de Cesarea de hoy, el complejo de baños, pisos de mosaicos fabulosos y los impresionantes ejemplos de ciudadelas de la segunda y tercera cruzada. ¡Llegamos! Hemos llegado al Parque Nacional de Cesarea. Chalom y bienvenidos a un nuevo video de Israel con Gini. En el día de hoy nos encontramos en el Parque Nacional de Cesarea. Es un lugar que está entre la ciudad de Tel Aviv y Haifa y donde se encuentran ruinas romanas. Les voy a mostrar el lugar, les invito a que me acompañen el día de hoy. Vamos hacia allá, mira hacia donde va papá. ¡Sigue allá! ¡Sigue papá! Pero no, no tan rápido niños. Cuando en la entrada nos cruzamos con este restaurante que se llama Vela, gelato italiano. Miren qué hermosa este lugar a las orillas del mar Mediterráneo. Ya van a ver el mar. ¡Gracias! 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 No lo tienen nada más de las de 5. ¿Alguien? Ustedes tienen un pique. Creo que ya es el día sábado. Y tienen todos los visitantes en este parque nacional. Las familias. Ahí pueden ver las ruinas. Las ruinas del periodo. Bueno, este lugar fue construido. Estaba leyendo por el rey Herodes. En honor. Se llama estaría en honor al César. Hay varias cárceles. Galerías acá, restaurantes. Allá va mi chiquillo, vamos a ver cuál es el siguiente lugar que... No, 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 no. Sí, está tranquilo el mar. ¿Cómo la pasan los niños viendo lugares históricos? Miren. ¡Niños! Seguimos, seguimos. Sigan a papá. Papá, papá está acá. Está allá el pasto. Pero todavía tenemos muchas cosas por ver. Después nos sentamos un poco a descansar. ¡Esperen allá! Acá creo que era que quedaba el castillo, el castillo del rey. Sí, ya, allá que le cascan los castillos. ¡Mamá! 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 Llegaremos las ruinas cuando los romanos estuvieron en la Tierra de Israel, miren. Esto también, las piedras. ¿Esto son piedras? No, las piedras, pero este era el piso. Mira el piso original. Vamos, vamos Vamos, ya nos Ya está cansado Pobrecito, se cae Se cae el bebé Mira, Yan, que esto no nos ha oído A ver si continúa Vamos, vamos, ya está Eva y papá están allá arriba. ¿Quieres subir con Eva y con papá? ¿Ya? ¿Sí? Vamos a un show y nos vamos para el último... No, y también subir todas estas escaleras. Un momentito, yo no me senté. Eva, ¿viste el piso? Gracias por acompañarnos. Si te gustó este video, te invito a que nos dejes un like. Y si quieres ver más lugares en Israel, te invito a que te suscribas al canal. Bye bye, hasta un próximo video. Bye bye.